Y la banda, y me tocó con frijoles, pa' que quede más completo, venga yo le pico coles. Bueno es que me tenga miedo, y que un poco se prevenga, cuando yo estoy inspirado, no hay nadie que me detenga. Por más, por antioqueño que sea, y si están un muy buen rato, pues llego la lamparita, tu piel rica en el zapato. Voy a hacerte una pregunta, de manera muy intensa, decime yo que te he hecho, que me echas tantas ofensas. Nunca me gustó vender, porque tengo sed y saber, lo más bonito que existe, para mí es la sencillez. Cantarte una verdad, ahora es muy necesaria, echas dos roditas buenas, pero otras cuatro ordinarias. Estás muy equivocado, y eres muy poco sensato, póngame fuego papito, tengo cuerda para rato. Tiene cuerda para rato, más yo que soy hombre culto, le exijo que me respete, no me trate con insulto. Con razón se desespera, este que es tan antioqueño, vino y se le montó encima, el pueblo madridaleño. No es que no se monte encima, lo digo de corazón, cuando una mujer es cerca, hay que darle la razón. Me parece muy bien hecho, desde que usted se centró, se papatito, soy terca, y atrancadita por dentro. Yo te he dado la razón, para prevenir la reina, pero eso no significa que usted sea la que la tenga. Si no tengo la razón, venga ahí, pero si a mí me secuestra, si quiere con estas toas, ¿para qué quiere más nuestra? Cuando uno opina algo, siempre habrá quien que reputa, pues no hay nadie que posea una verdad absoluta.